La candidata Xochitl Álvarez. Hoy México tiene dos caminos, claudicar o despertar. Claudicar significa la corrupción, la violencia, la falta de medicamentos, las mentiras, el autoritarismo. Despierta, despierta, despierta. Sí podemos construir el México que nos merecemos. A ti panista, a ti priista, a ti perredista, a ti ciudadano, a ti morenista desencantado, te invito a que trabajemos en tres valores, vida, verdad y libertad. Traigamos la vida donde hoy se pasea la muerte. Traigamos la libertad a nuestras vidas. Eso es lo que necesita México. Necesitamos libertad, no un autoritarismo. Si trabajamos juntos, vamos a poder construir el México que nos merecemos, un México próspero y en paz. Gracias, candidata.